Que tal a todos sean bienvenidos una vez más a El Panes Retro y como ya habrán visto en el título de este vídeo hoy les traigo las 50 fotografías de GTA San Andreas Este fue un vídeo que me tardó un montón en la edición pero de igual manera espero que lo disfruten así que adelante y disfruten este videazo, suscríbanse si les sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por cierto chicos en esta parte tengo que aclarar que no puede guardar partida correctamente y se me reiniciaron las fotos Pero bueno de todas formas ahí aparecerá arriba el número correcto al cual pertenecen y sigamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 I'm sorry, but I'm not a video. 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 I'm not a video.